Hola, estamos en la semana número 1 del día martes de nuestro estudio, El Dios que Restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Salmos capítulo 122, los versos del 1 al 9. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 122, los versos 8 y 9. Vayamos a nuestras citas y dice... Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Palabras claves. Amor, hermanos y mis compañeros, paz. Por amor a la casa de Jehová, Dios, buscaré. ¿Por amor a quién? ¿Qué dirá? ¿Por qué dirá? Por amor a la casa de Jehová, ¿qué hará? ¿Qué buscará? ¿Qué es paz según el mundo? ¿Qué es paz según la Biblia? ¿De qué paz hablaba la palabra de hoy? Hoy la palabra nos habla de amor, de gozo, de misericordia, de disciplina, de discipulado, de promesa, de instrucción. Observo tres cosas importantes a resaltar. Punto número uno. Hay una reacción como resultado de una acción. Se alegra. ¿Por qué se alegra? Se alegra con los que le decían. Hay personas que le decían, que comparten el mismo sentir. Se alegran porque irán a la casa de Jehová. No es cualquier lugar al que van. Es a la casa de Jehová. La Biblia dice, Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén, la palabra de Jehová. Isaías 2.3 Punto número dos. En los versos dos, tres, cuatro, y cinco, observo que en el verso dos, ellos se encuentran en Jerusalén. Ellos están dentro de sus puertas. Observo gozo, alegría, disciplina, obediencia. Ellos estaban felices por estar dentro de las puertas de Jerusalén. En el verso tres, observo que Jerusalén estaba bien edificada, para que en ella todos pudieran reunirse. Jerusalén fue construida con el propósito de que se reunieran en ella. En el verso cuatro, nos habla de instrucción, advertencia, disciplina. Observo dos puntos a resaltar. Punto uno. Este es un testimonio dado. Observo que subieron a Jerusalén. ¿Quiénes subieron y a qué subieron? Las tribus de Ja, subieron. Punto número dos. Nos habla de obediencia. Observo que las tribus subieron. ¿Por qué subieron y por qué subieron? Ellos subían para cumplir con una orden. Al subir, era para alabar el nombre de Jehová. En el verso cinco, nos describe que se encuentra en Jerusalén. Observo los tribunales de justicia. Habla de justicia. Promesa. ¿Qué hay en Jerusalén? En Jerusalén se establecieron los tribunales de justicia. La Biblia dice, Jueces y oficiales, pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Deuteronomio 16, verso 18. Observo en segunda de Samuel, el capítulo 7, verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Observo una promesa, un pacto que se cumpliría. Dice que el trono de la casa de David, en el libro de Lucas, capítulo 1, el verso 27, dice que a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dios confirma el pacto. Observo cómo Dios lo haría rey, y lo sentaría en la casa de Jacob, dándole el trono de David su padre, y su reino sería para siempre. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33. Punto número 3. Observo en los versos 6, 7, 8 y 9, que habla de lo que debe pasar en Jerusalén. ¿Y por qué? Punto número 1. Observo en los versos 6 y 7, dice que pidan por la paz y el descanso. Estos dos versos nos hablan de vida, de amor, de cuidado, de misericordia, de benevolencia. Dice que sean prosperados los que te aman. No habla de alguien en particular, habla de todos. El salmista de alguna forma pedía se cumpliera con los mandamientos. La Biblia dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 31. Observo amor, porque el vínculo perfecto con Dios es el amor. Porque él es amor. También observo que aun cuando el salmista aquí pide por una paz, pero esa paz sería momentánea, esa paz sería volátil. Es la que el mundo da. La verdadera paz, descanso, reconciliación con Dios, llegaría en la venida del Mesías, cuando diera su vida en la cruz para la humanidad. Jerusalén, Israel, han sido el lugar que más conflictos y guerras han sufrido. Al pedir por esta paz y descanso, es algo que ellos anhelan. Y es solo en Jesucristo que encontramos, y ellos encontrarán esta paz que nos dejó. Es solo en su regreso que ellos conocerán la verdadera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El pedir por esta paz en Israel, es estar en el mismo sentir que nuestro Señor. El pedir por el descanso, ese descanso que solo nuestro Señor Jesús les puede dar. Habla de profecía, de cumplimiento eterno. Que el reino de los cielos se acerque a ellos y se establezca su reino para siempre. En los versos 8 y 9, nos habla de instrucción, de guía. El salmista dice que pedirá que haya paz para sus amigos y compañeros, para los moradores de Jerusalén. Israel, lo pide por obediencia, por amor a los moradores. Este deseo es por el bienestar de todos. Él lo pedía por amor a Dios, por cuidado, porque se encuentra ahí el templo de Dios, por compromiso. El salmista también lo hace, definiendo que buscará lo mejor para Jerusalén. Él busca un mismo sentir, busca unidad. Él no busca este beneficio para Él, sino para todo Jerusalén. Estaba comprometido de ir más allá de lo que Él podía dar. Buscaba la paz de Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en la unidad, en este mismo sentir, en el cuidado. Reflexiono en la misericordia y gracia de Dios. Reflexiono en el sacrificio, en el hogar santísimo, en cómo Jesús rasgó el pelo, dándonos acceso al Padre. Reflexiono en la paz, en esta paz, no la paz del mundo, no esa paz que ellos dan. La paz que Dios te da, que te permite caminar en paz, con Él en medio de los huracanes de la vida. Reflexiono en el mismo sentir, en la alegría, en hacer el bien. Hoy el estudio también me hace reflexionar en el amor, en cómo somos exhortadas a amar, porque es muy fácil amar a quien nos ama. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo amar a quien no nos ama. Reflexiono en nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de Paz. Reflexiono en cómo somos instruidas a buscar su paz, a caminar en su paz, en medio de nuestras circunstancias. Reflexiono en cómo somos encaminadas, en el mismo sentir, en cómo somos guiadas, en su paz, a hacer la paz, a esperar en paz, su regreso. Y tú, ¿estás en paz? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos más de ti, de tu paz, de tu cuidado, de tu amor. Gracias por mostrarnos qué importante es la unidad, qué importante es estar en el mismo sentir, que es Cristo Jesús. Gracias porque nos invitas a estar en paz, a buscar tu paz. Gracias Padre por tu promesa de que un día volverás, de que un día disfrutaremos de estar en tu presencia, de cómo las naciones subirán a ti en busca de paz, de dirección, de consuelo. Ayúdanos Padre, a seguir abrazando esta promesa de tu regreso, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a estar en paz, a caminar en tu paz, a compartir tu paz con quien no la conoce. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmos 122, versos 8 y 9 Una vez al año el pueblo de Israel viajaba a Jerusalén para hacer sacrificios y adorar a Dios. Mientras lo hacían, recitaban y cantaban lo que ahora llamamos los Salmos de Ascenso o Cánticos Graduales. Salmos 120, el verso 134. Estas canciones recordaron a la gente la bondad de Dios, el esplendor de su templo y la paz que tenían en él. El Salmo 122 es un llamado a la adoración. El pueblo cantaba mientras subía, literalmente subía, ya que Jerusalén está en la cima de una montaña. Hasta el templo se recordaban unos a otros a dónde iban y por qué iban ahí. Oraban por la paz en Jerusalén, por la prosperidad del pueblo de Dios y por la paz para el pueblo de Dios, aunque se encontraban dispersos por la región. Al leer estas palabras hoy, podemos ver la conexión con las palabras de Isaías, hablándole al pueblo de la gloria venidera de Jerusalén, cuando todos los pueblos juntos vendrán a adorar a Dios en su montaña. Vivimos en el interín, en la espera, en la promesa que aún no se ha hecho realidad. El advenimiento es una temporada de espera. Ahora, sabemos que el niño Jesús ha venido a nosotros, que el Mesías ya ha vencido el pecado y la muerte, pero esperamos su regreso, su segundo advenimiento, cuando todo sea restaurado y hecho nuevo, y finalmente, cuando todo el pueblo de Dios se reúne en su templo y lo adore. Mientras esperamos, podemos orar como lo hacía el pueblo de Israel cuando se dirigía al templo. Este salmo nos recuerda que hoy en día debemos orar por las distintas comunidades del pueblo de Dios. Nos levantamos unas a otras orando por la prosperidad, la paz y la seguridad. Podemos descansar en su paz, sin importar lo que enfrentamos, sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque Él cumplirá su promesa. Él redimirá, restaurará y reparará todo lo que se ha perdido. Que tengamos paz mientras esperamos por Él. Amén. Gracias, Dios los bendiga.